Y la estoy calentando, la estoy provocando para que sua, sua... Creo que vimos un Eric muy diferente en ese escenario, que lo vio todo en ese tarima. Me encanta cómo dominas el escenario. Eric, en la última gala, me ha mostrado una faceta que no me esperaba. Te juro que esta noche te estoy pelando y... Creo que el herido ahora está más enfocado, tiene más ganas, ¿no? ¿Y qué eres, Tomás? La temperatura... La canción que me dieron esta semana para cantar fue Cuando me enamoro. Cuando me enamoro, a veces desespero. Me encanta. Creo que la canción está llena de emociones, ¿no? Y también va conmigo. Yo soy un muchachito muy apasionado, un enamorado. Y creo que la canción va conmigo por eso. Pero por dentro, entiendo que no puedo. Localmente tiene mucho que trabajar. Ahora es cuando quiero ver si es capaz de superar determinadas fallas que todavía tiene. Creo que lo que voy a traer a este segundo show es pasión. Quiero que ellos vean que de verdad quiero esto, ¿sabes? Y que estoy luchando por esto. Edith y Brian Colón. ¡Vamos! 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 Si pudiera bajar tu estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces. Porque yo quiero, y hasta un lucero, y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, de tus deseos. Pero por dentro, entiendo que no puedo, y a veces me pierdo, cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos, menos. Pero me enamoro, menos, 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 menos. Y se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Y sonrío, sonrío cuando me enamoro Cuando me enamoro